Siento como que a lo criollo, estudié como para nada. Como que me maté tanto tiempo queriendo hacer lo mío y ahora no puedo. Nunca jamás nos pasaba por la mente prostituirnos. O sea, si lo llegamos a hacer, como yo, como muchas mujeres que habemos, o sea, pienso que lo hicimos fue en base a eso, en base a la crisis del país, en base a la política. Acá no vengo ni siquiera a buscar marido, porque a mí no me sirve un solo hombre. Yo necesito vivir de muchos. ¿Qué es el caldo? ¿Qué es el caldo?